pues nos hace sentir perfecto. JetBlue anuncia nuevos servicios entre Santiago, República Dominicana y Folor Del Del. Eso es el aeropuerto de Miami. Esta nota viene desde Nueva York. La aerolínea de Nueva York y el operador más grande de la República Dominicana anunció hoy otra expansión de su servicio en la República Dominicana con un vuelo diario entre el Aeropuerto Internacional del Cibao y el Aeropuerto Internacional Folor Del Del, en la Florida, a partir del 14 de junio, sujeto a la aprobación gubernamental. JetBlue recientemente anunció también, empezará a ofrecer un nuevo vuelo diario entre el Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en New Jersey, a partir del 3 de mayo, también sujeto a la aprobación gubernamental. Los pasajes están a la venta para ambas rutas. ¡Qué chulo! Y esta nueva ruta desde Santiago a Fort Lauderdale le permitirá a los dominicanos mayor acceso, no solo al sur de la Florida, sino también a un mayor número de otras ciudades, a las cuales JetBlue sirve desde Fort Lauderdale. Por medio de esta expansión de servicios, Santiago estará conectado con cuatro grandes ciudades focos de JetBlue, que son Nueva York, en el John F. Kennedy, Boston, San Juan y ahora Fort Lauderdale. También se ofrece servicio diario de Santiago a Nueva Jersey. Esta expansión en el servicio de JetBlue resalta el compromiso con la comunidad dominicana, ofreciéndole mayor acceso al servicio galardonado, por el cual JetBlue es reconocido. Tarifas competitivas y aún más opciones de vuelos entre República Dominicana y Estados Unidos, declaró Giselle Cortés, directora de Comercio y Aeropuertos Internacionales de JetBlue. Sobre este nuevo servicio... Hay que decir, Giselle, que sobre este nuevo servicio, el ingeniero Feli García, presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional Cibao, expresó, JetBlue ha creído en nuestras sugerencias para el desarrollo de sus rutas y cada cierto tiempo nos sorprende, como ahora, atendiendo a los estudios que hacemos para servir a nuevos destinos. Excelente. JetBlue operará sus vuelos entre Fort Lauderdale y Santiago utilizando su espaciosa aeronave Airbus A320 de 150 asientos, que ofrece el galardonado servicio de la aerolínea y el mayor espacio entre las sillas en clase económica. La aerolínea también ofrece servicio gratuito e ilimitado de refrescos y meriendas, al igual que películas de Hollywood en primera edición en cortesía. JetBlue opera desde cinco aeropuertos en República Dominicana, la romana Puerto Plata, Punta Cana, Santiago y Santo Domingo. La hora de salida del vuelo a la Florida desde Santiago será el vuelo B6345 a las 8.30 de la mañana y el B6344 a las 11.35 de la mañana desde Santiago a Florida. Yo quiero agradecerle a la dirección de JetBlue, a la dirección ejecutiva, que siempre nos mantienen informados con todas estas noticias que sirven para el consumo, no solo nuestro, sino también de nuestros televidentes. JetBlue también anunció una nueva ruta entre el aeropuerto internacional de Owen Rover, eso es en Gran Caimán, Islas Caimán y Fort Lauderdale. Eso será a partir de octubre de 2018, utilizando una aeronave E-190. Esta nueva ruta está sujeta a la aprobación gubernamental. Finalmente, acerca de JetBlue. Claro que sí, tenemos que decir que JetBlue es la línea originaria de Nueva York y compañía líder en Boston, Fort Lauderdale, Hollywood, Los Ángeles, Orlando y San Juan. JetBlue transporta más de 38 millones de pasajeros al año a 101 diferentes ciudades de los Estados Unidos, el Caribe y América Latina con un promedio de mil vuelos diarios. Para obtener más información, usted puede visitar hola.jetblue.com JetBlue ofrece el mayor servicio espacio entre sillas en clase económica basado en el promedio de asientos para las aerolíneas de los Estados Unidos y el número de los vuelos, los horarios programados y los tipos de equipos son tentativos y están sujetos a cambio. Bueno, muchísimas gracias entonces, Griset, a JetBlue, Call Correction por estas informaciones que nos suministra, que nos orientan a los televidentes. Sí, nuestra línea, hace muchísimos años que elegimos y votamos por JetBlue. Así es. Y seguiremos votando, cada vuelo nos vamos en JetBlue. Tenemos el privilegio de ser parte de JetBlue. Qué bueno, gracias. Tú por encima de todo. Gracias.